En tiempos de campaña política, los candidatos a diferentes dignidades de elección popular realizan recorridos, colocan vallas publicitarias donde más se pueda, hacen menciones en los medios de comunicación, visitan comunidades, pero no lo hacen con las manos vacías. Me parece que es algo negativo porque esas cosas debían hacer cuando alguien necesita, pero ahorita ya por la campaña yo creo que no deberían hacer de esa manera. Ahora es la conciencia de la ciudadanía que cada persona debemos pensar y dar el voto. Aunque el artículo 204 del Código de la Democracia dice, las candidatas y candidatos y las organizaciones políticas no podrán entregar donaciones, dádivas o regalos a las ciudadanas y ciudadanos. Los candidatos hacen caso omiso a esta disposición. Lastimosamente tenemos un partido político que está aprovechando un poco más de este tema y está haciendo entregas, aparentemente que son proyectos que ya tenían planificados bajo algunas figuras, pero que justo esperaron a que sea el mes de campaña electoral para entregar estos regalos a las comunidades. Las siete organizaciones políticas que emprendieron su campaña en la provincia de Orellana estarían incurriendo en esta infracción electoral, principalmente la prefecta de Orellana, Guadalupe Llori, que busca la reelección con Pachacuti. La Delegación Provincial Electoral de Orellana, a través del Departamento de Vigilancia y Monitoreo, toma nota de cada una de estas anomalías, mismas que serán reportadas al Tribunal Contencioso Electoral para que sancione a los candidatos infractores. Puede ser desde pérdida de los derechos políticos hasta multas sobre los básicos de los salarios. Y en el caso de encontrarse utilización de fondos públicos, y si Contraloría lo determina de esa manera, usted sabe que puede constituir desde una responsabilidad civil administrativa hasta una penal. Por su parte, los habitantes de Francisco de Orellana exigen que no solo en tiempo de campaña los candidatos visiten las comunidades, sino que cuando lleguen al poder atiendan las necesidades insatisfechas que son parte de los ofrecimientos para convencer al electorado. Yo me imagino que ellos se dedican a hacer otra cosa, pero solamente para el bolsillo de ellos. Y para aquí, para el beneficio del pueblo, no hay nada. Los ciudadanos también piden un cambio en la forma de hacer campaña y las autoridades que sean elegidas cumplan con los ofrecimientos realizados como candidatos. Juan Sarmiento Inunque, Ecuador TV, su televisión pública.